Quisiera ser el dueño del pacto de tu hogar Quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu hogar Te has preguntado alguna vez si la verdad si siente el viento Debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo Y la fiesta de tu piel Sentirá la sal a solas, sentirá la arena Pena, pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Son de esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser sincero Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Yo no sé Te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero Por qué motivo he dibujado el aire que jugabas en silencio Si en realidad te entiendo solo nos queremos Y si a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos Sentirá la sal a solas, sentirá la arena Me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que envuelves con tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu alegría Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que envuelves con tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con mis ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy Y hoy estoy mejor sin ti 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 No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Y hoy estoy mejor sin ti 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 Un minuto de silencio Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto No intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que pueda sentir Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar